Ebro Fumigaciones, con más de 15 años de experiencia en el control de plagas, entrega sus servicios a un amplio abanico de empresas y rubros a lo largo de todo Chile. Nuestros servicios son seguros y garantizados, los cuales son permanentemente monitoreados por nuestros técnicos que realizan un profundo control de calidad de los servicios entregados. Nuestra vasta experiencia, sumada a una permanente capacitación del personal, dan garantía de un óptimo desempeño en las áreas de desratización, desinsectación y sanitización. Para conocer más sobre nuestros servicios y productos, visítenos en www.ebrofumigaciones.cl